Les voy a presentar a mi novio. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia. Estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes. Desde que Adamari López decidió separarse del bailarín español Tony Costa, su vida dio un giro de 360 grados. Y a pesar de que ellos no estaban legalmente casados, ya eran una familia. El mayo del 2021, Adamari anunció su ruptura a través de medios de comunicación y redes sociales. Desde entonces, Adamari se encuentra en el ojo del huracán y las personas están siguiendo cada movimiento de la presentadora. Primero porque muchos de nosotros teníamos la esperanza de que Adamari regresara con Tony. Después, todo se volcó cuando Tony inició una relación con Evelyn Beltrán. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿Adamari tiene pareja? ¿Cuándo ella se dará la oportunidad de salir con alguien más? ¿Qué es lo que realmente está buscando Adamari en una pareja? A través de una pequeña entrevista que Adamari ofreció a la revista People en Español, Adamari no solo reveló que ella y Alaya siguen durmiendo juntas, ella también habló abiertamente de sus exparejas. Y además contó que está demasiado agradecida que sus relaciones con sus exparejas no hayan prosperado. Con estas palabras hubo bastantes señalamientos en contra de Adamari, principalmente porque Alaya ya está bastante grandecita para que siga durmiendo junto a mamá. Sin embargo, Adamari con sus propias palabras también confirmó que estaba demasiado feliz siendo soltera. En esta entrevista ella mencionó, De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida. Creo que para eso tuve mi juventud y salí y fui supernoviera y disfruté mucho. En esta etapa, si viene alguien, tengo que pensar bien qué hago. ¿Qué relación vale realmente la pena para tomar yo la decisión de presentarle a mi hija? Adamari comentó que ella no quiere presentarle a cualquiera a Alaya, porque imagínate qué pasa si la pequeña se encariña con ese hombre y a la mera hora resulta ser todo un hijo de la... coronilla. Pero eso sí, Adamari dijo que a pesar de todo, ella no niega la posibilidad de salir con alguien a cenar, pero que siempre estará presente ese sentimiento. De si las cosas serán serias o no. Eso sí, Adamari dijo que en esta etapa ella quiere disfrutar al máximo a su hija. Y si se presenta, algo bien. Y si no, también. Pero a ver, ¿qué es lo que Adamari López busca en una pareja? Pon atención, porque qué tal si tú eres su siguiente novio. Con sus propias palabras, Adamari comentó. Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe. Pido sabiduría todas las noches cuando rezo, para poder encontrar mi camino, para poder seguir adelante, para poder guiar a mi hija, para poder entender cada proceso y seguir tratando con respeto y cariño a todos los que me rodean. Obviamente, como ahorita Adamari es mamá soltera, ella quiere tener a un hombre que también quiera mucho a Laia. Porque a ver, si andas con Adamari, también viene la pequeña Laia. No es como que la vayas a hacer a un lado y que la niña se vaya con papá. No, sobre esto Adamari contó. Me gustaría un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia. Eso es lo que deseo. Después de la separación, Adamari López contó que ella aún quería que Laia conviviera 100% con su papá, Toni Costa. Y es que, como lo hemos visto, ellos incluso se han ido juntos de vacaciones para que la separación no haya sido tan fuerte para Laia. Y es que imagínate que de un momento a otro tus papás se separan y papá ya no está en casa. Para finalizar, Adamari contó que ahora duerme mucho más tranquila. Porque además de dormir al lado de su hija Laia, sabe que no tiene la incomodidad de que tal vez a su pareja no le guste que la pequeña esté ahí en medio. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.